Hola que tal amigos, buenas buenas, aquí su compa Zurdo Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender la canción El Ansioso de Grupo Marrano, esta vez para nuestro acordeón de Sol La canción está original en un tono de Si bemol Y vamos a mantenerla en ese tono original pero con unas pisadas diferentes Si tú tienes un acordeón de Fa, tú vas a estar en el tono de La bemol O Sol sostenido, si tienes un acordeón de Mi Vas a estar en el tono de Sol Ok, ya por ahí les dejé un instruccional en acordeón de Fa Tono de Si bemol, es el tono original Pero si tú tienes un acordeón de Mi Tú vas a estar en el tono de La mayor Con la digitación del video del acordeón de Fa Y si quieres hacer la digitación del acordeón de Fa pero en acordeón de Sol Tú vas a estar en el tono de Do mayor, ok Bueno pues, antes de iniciar, regálame tu like Comparte este video, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho Y bueno pues, vamos a empezar Perfecto, acordeón de Sol Tono de Si bemol O La sostenido, es el tono original Bueno pues, vamos a darle Como introducción, únicamente vamos a hacer un acorde de La sostenido o Si bemol Ok, vámonos con el primer adorno, está acompañado con saxofón Va a ser sobre Fa mayor Despacio Así sencillito, otra vez Ok, vamos a proseguir Ese adorno se va a estar repitiendo constantemente, así que aprendanselo muy bien Siguiente adorno, sencillito, vamos a hacer un desliz Desde esta nota Hacia una sexta Y barremos Ok, sencillito Bueno pues, vamos con la parte del puente Vamos a hacerlo despacio para que no nos tome mucho tiempo hacer el video Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Seguimos Y aquí viene Y aquí viene un adorno que lo acompaña el saxofón Así que vamos a verlo Sencillo Para adentro Para afuera Bueno pues, vamos a proseguir Esa es la parte La primera parte del puente La segunda parte Inicia solo el acordeón Cuando dice Yo soy el ansioso Vamos a ver Para adentro Todo lo que vamos a hacer Va a ser para adentro Excepción que yo lo diga Recuerden que estamos para adentro Aquí pasaríamos a sextas Pero nos faltan muchas notas Para hacerlo igual que en la grabación Así que lo vamos a dejar en sencillas Ok Para afuera Proseguimos Vamos a hacer ruedas sencillas Porque como les dije Faltan muchas notas En En este acordeón A ver Para adentro Para afuera Y eso sería todo Para el final Sencillito Y bueno Hay que dar el instruccional Te recuerdo Regálame like Comparte este video Suscríbete a este canal Para que veas más contenido Y no te lo pierdas Y seas el primero en verlo Acordeón de sol Tono de si bemol Si quieres hacer esta misma digitación En un acordeón de fa Tú vas a estar en el tono de la bemol Y si tienes un acordeón de mi Vas a estar en el tono de sol mayor Ok Saludos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima